El mensaje de indetectable es igual a transmisible viene de la máquina que va a detectar este VIH o la cantidad, mejor dicho, de virus que tienes en el cuerpo, pero por debajo de cierto nivel ya no llega a detectar, de ahí es indetectable. Claro, por debajo de ese nivel es un nivel tan pequeño que se consigue que yo no transmita el VIH, sobre todo en relaciones sexuales, pero está empezando a ampliarse a muchos otros tipos, durante el embarazo de la madre al hijo o en la lactancia materna, el tema de vías de personas que son usuarios de drogas, etc. Es un mensaje clave, es un mensaje clave por dos cosas. Primero, porque al reducirme la carga viral mi salud sigue siendo como la de otra persona, o sea, yo mantengo mis CD4 en buenos niveles, niveles normales, entonces mi salud es buena, pero es que encima es eso, no puedo transmitirlo, entonces eso de ahí puede destruir todo el estigma que se ha creado alrededor de las personas que tienen VIH. ¿Por qué no lo hace? Pues por desinformación, porque no nos creemos las cosas que nos dicen los científicos, es cuando tienen que decírnosla, con otras condiciones médicas se ha visto y con el actual COVID, pues igual, ¿no? Como decir algo y te viene otra persona y dice, no, estas cosas son así y se hace cago más a esa persona. Ojalá, ojalá llegara a todo el mundo. Yo sinceramente creo que si se pusiera insistencia en esto, por lo menos en España podríamos acabar con el VIH. Y no estoy hablando del estigma ya, es que podríamos acabar con esta infección, porque si yo me estoy tomando un tratamiento y no lo transmito, si todos nos tomamos un tratamiento, el 100% de las personas que tienen VIH nos tomaron un tratamiento, pues en unos años no habría nuevos casos en España. ¿Por qué no se consigue? Pues por desinformación. ¿Por qué no se consigue? Pues por desinformación.